Buenas tardes. Un poco de silencio, por favor, en primer lugar, disculparles, pedir disculpas por estos 15 minutos, pero es que teníamos hora a las 13.15 para alguna televisión que retransmite el evento en directo. Les presento al jurado de la quinta edición de Capital Español en la Gastronomía, el presidente Mariano Palacín, Joaquín Felipe, Ramón de Dios, Pedro Larrumbe, Natalia Betónica, don Fernando Burgaz, Tatiana Martínez Ramos, Fernando Fraile, Ana Larrañaga, Rafael Gallego, Emilio Gallego y Cándido. El jurado se ha reunido y ya tiene su dictamen. Pero antes me van ustedes a permitir que saldemos una deuda que teníamos. Ustedes saben que en el 2014 Capital Español de la Gastronomía se conmemoró en Victoria Gasteiz. Y allí se batió un récord, el récord a la tortilla más grande del mundo. Una tortilla que ha pasado por diferentes avatares y por diversas polémicas. Hoy queremos en este acto resarcir ese olvido y hacer que Mariano, como presidente, entregue al padre de la criatura, a Xené González, el hombre que fue capaz de atreverse a hacer una tortilla gigante, el título recibido. Un momento, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora ya nos centramos en el motivo y en la razón por la que nos encontramos hoy aquí, que es conocer el nombre de la ciudad que durante 2016 ha de suceder a la actual Capital Español, a Gastronomía Cáceres, y que en el 2000, a partir del 1 de enero de 2016, contará, tendrá el título de Capital Español en la Gastronomía. Como ustedes saben, por las diversas noticias de prensa, han llegado a la final dos ciudades, dos importantes ciudades en el ámbito de la gastronomía, como son Huelva y Toledo, y lo digo por orden alfabético. El jurado se ha reunido y ha llegado a su conclusión. Como siempre, no ha habido necesidad de proceder a una votación, sino que la opinión del jurado, a pesar de que ha habido un sector que ha votado por una ciudad y otro sector que ha votado, que se ha inclinado por una ciudad y otro sector que se inclinaba por otro, pero al final se ha consensuado en un nombre de forma común. Tiene el honor para nosotros de invitar a un representante de una familia de larga tradición gastronómica, Cándido, de Segovia, del Mesón Cándido, que será el amigo que hoy nos va a desvelar el secreto. Cándido. Buenas tardes a todos. La verdad es que ha sido una decisión muy difícil por parte de todos los miembros del jurado, muy difícil porque eran dos extraordinarias candidaturas, pero había que decidir una de las dos. Y la ciudad capital española de la gastronomía del año 2016 es Toledo. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Como muy bien decía Pedro Palacios, que como sabéis es el director general de la capital española de la gastronomía y al mismo tiempo ejerce de secretario del jurado, Toledo es la ciudad que va a ostentar este galardón, aunque bien es cierto que Huelva ha sido una muy digna, una muy digna competidora. Huelva no ha perdido, sino que simplemente no ha podido ganar, aunque sí es cierto que todos los miembros del jurado han destacado la gran candidatura y también la animan a participar en próximas ediciones, porque estamos hablando de una cocina de muchísimo nivel. Poco hay que decir de Toledo, yo creo que a lo largo del año poco a poco iréis descubriendo, todos los que hoy estáis aquí, el valor de, por un lado, el patrimonio cultural, por otro lado, esa cocina que combina perfectamente la cocina sefardí, la cocina de los dulces, la cocina de la tradición, la cocina de los platos de la abuela. Toledo está a 25 minutos de Madrid. En fin, Toledo es una ciudad muy difícil a batir. Yo no quiero decir nada más, porque lo que nos espera vale realmente la pena, señalar que llevamos cinco años, esto nació hace cinco años, es un galardón que podemos decir que está totalmente consolidado, que las ciudades ya se presentan, este año teníamos dos, pero tres no han podido hacerlo, porque como muy bien decía Pedro, pues las elecciones han hecho que todo se retrasara y que fuera difícil preparar para algunas ciudades estos dosis, pero la realidad es que es un galardón muy consolidado y nosotros esto lo tenemos que agradecer sobre todo a todos los que nos siguen, a los medios de comunicación, a las ciudades, a los concejales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, gracias a todos. Bien, pues buenas tardes. Lo primero, felicitar a Toledo, pero felicitar igualmente a Huelva, a la otra finalista que ha tenido un proyecto realmente, igualmente magnífico. Desde nuestra organización, cuando con los empresarios de hostelería conformamos esta idea junto a los periodistas, teníamos un objetivo fundamental y es que queríamos que las ciudades se pusieran a trabajar de una manera seria, a desarrollar planes estratégicos potentes para convertirnos, para convertir la gastronomía en eso, en un gancho de turismo cultural, en un reclamo efectivamente bien preparado, rentable para las ciudades y creo que Capital Española de la Gastronomía es ya un certamen que ayuda y anima a que las ciudades efectivamente trabajen en ese sentido, construyan buenos productos, aprendan a venderlos y a rentabilizar la magnífica gastronomía española. El jurado ha creído que desde luego Toledo, con esta elección, desdobla sus posibilidades, es ya una ciudad potentísima desde el punto de vista del turismo cultural, marca internacional, patrimonio, historia y con la suma ahora de su magnífico producto gastronómico y su esfuerzo para venderlo, creemos que van a desarrollar y celebrar un magnífico 2016. Enhorabuena, gracias a todos y adelante a celebrar. Bueno, hasta aquí el acto, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias al jurado y ahora les invitamos a una pequeña exhibición gastronómica con productos procedentes de todas las capitales que han sido, de las ciudades que han sido Capital Española de la Gastronomía, tortilla de patata, la morcilla de Burgos, el jamón de la dehesa de Extremadura, la torta de Casar, la cerveza extremeña y los vinos de Extremadura, vinos de Balancines. Brindemos por la ciudad y sobre todo brindemos por la vista. Muchas gracias. ¡Aplausos! Tocan como que quieran. ¡Dos minutos! ¡Ya! Tortia patada buena, su madre, si no tiene... Si no tiene cocina, porque no tiene cocina. ¡Hace la dirección! ¿Qué parte hace una tortilla patada buena de ración de la derecha? Este tío está haciendo morcilla. El espresso de la tortilla patata. Esta base es recién de morcilla. Está hecho un buen homenaje a la morcilla de mi amigo Roberto, que es la mejor morcilla del mundo. Y a veces cuando la prueba me pregunto que no sé si está tan buena por la tortilla o por la morcilla. ... 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